Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Julgueral y una vez más con ustedes siempre les digo lo mismo, trayéndoles algo que encontré en redes, en lecturas, en algo que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes dentro de este canal, manteniendo esa temática de hacer un autoconocimiento de que nos ayude a reflexionar sobre determinadas cosas, que nos ayude en el día a día y bueno, por eso es que encontré este texto que se los voy a leer y lo vamos a comentar. Espero que me den un like, que eso me ayuda muchísimo, que se suscriban, eso ayuda mucho al canal a aumentar su visualización, creo que estas cosas le sirven a mucha gente, así que también pueden compartirlo. Sin más, les voy a leer, dice, querido yo, desde siempre sé que has estado ahí, con tu voz tranquila y discreta, insinuando, susurrando, animando, fiel a tu compañía, ajeno a mis desaires, sin importarte que a veces yo me dejara llevar por el estruendoso ruido del exterior. Gracias por tu lealtad desinteresada, por tu disponibilidad inquebrantable, tanto como eras injustamente maltratado, como cuando resaltabas exageradamente enaltecido. Tú, consciente y sereno, siempre estuviste ahí. En esos momentos en los que faltaba todo, en los que se me apagaban hasta las estrellas, tú seguías ahí, luciendo sin ostentación. Con demasiada frecuencia te he forzado a mirar hacia afuera, ofreciéndote modelos, comparaciones, exigencias, obligaciones de conducta. Y tú, de forma callada y continua, respetabas, sonreías y me tomabas de la mano, siempre dispuesto y siempre disponible. Tengo la sensación de que he aprendido de todo, menos a relacionarme adecuadamente contigo, con tu amabilidad, respeto y cariño. Sí, ya sé que hoy en día está de moda hablar del ego, y sé que a veces me confundí con los términos, y sé que por eso pudo distraerme de tu complicidad y valor. Ahora sé que tú estás más allá de esas máscaras, que tú estás al margen de los aplausos y de los abucheos. Tú permaneces ahí, enganchado a la vida, conectado con lo más profundo y sagrado, como guardián celoso del cuaderno de bitácora que contiene las coordenadas de mi viaje del alma. Querido yo, aunque a veces parezca lejano o ausente, aunque me deslumbre en las luces del entorno, sé que te tengo y sabes que me tienes. Y si a veces parezco distante, no es porque me encuentre huyendo de ti. Tan solo tomé una carretilla para lanzarme de golpe y confiando en tus brazos. Querido yo, siempre tuyo, salud y paz. Bien, como les dije, a mí me pareció muy, muy interesante. Nos hace reflexionar sobre ese yo interno que siempre está dispuesto, siempre nos está esperando, alertando, diciendo cosas muy bajitas, a ver si las escuchamos, si las seguimos. Consejos o, bueno, a veces nos frena en alguna cosa, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Es ese yo que no nos abandona, por el cual seguimos adelante y que nosotros a veces estamos muy distraídos con otra cosa y no le damos la importancia que ese yo interno tiene. Supongo que a mucha gente le pasa eso y es bueno oír estas cosas para tomar conciencia de que es tan cierto eso, de que nuestro yo está allí pendiente, que no nos abandona. Lo que uno tiene que hacer a veces es tomarse un tiempo para oírlo, para escucharlo, para razonar lo que adentro de uno uno tiene y saber tomar las decisiones, para poder tomar esas decisiones que a veces nos llevan a la alegría o a la tristeza. Saber tomar esas decisiones para encaminar nuestra vida si no está tan encaminada o si estamos perturbados por alguna situación, poder de alguna manera darse ese tiempo, ya sea con meditación, ya sea en silencio, para darse ese tiempo de escuchar ese yo interno. No sé a cuántos de ustedes les puede pasar, les ha pasado, espero que me comenten, pero creo que es muy común en el ahora no estar presentes en el ahora, siempre estar como en el pasado o en el futuro y no tener ese momento con nosotros mismos en un presente que nos ayude a veces a sanar el pasado y no sé, mejorar o no sé si mejorar el futuro porque el futuro no está todavía, pero sí tomar las decisiones correctas para enfrentar ese futuro que nos espera sin duda. Así que bueno, sin más, yo creo que aporta mucho el texto, así que espero que les sirva, que me comenten, como les dije antes, que le den un like al video, eso ayuda mucho, me ayuda mucho y que se suscriban. Hay mucha gente que pasa por el canal, las visualizaciones son muchas y eso lo agradezco mucho también, pero es gratis, es completamente gratis y es un aliento más a que se suscriban porque eso, a pesar de que son números, uno se da cuenta de las cosas que a la gente le gusta, puede hacer, nos dan esas estadísticas que nos dicen que le gusta más al público, a quien nos mira y a quienes estamos tan agradecidos. Así que gracias por llegar hasta acá en el video, gracias por todo lo que ustedes me dan, el canal crece gracias a ustedes, así que les mando un beso, los quiero mucho y los veo pronto. Que pasen bien. Chau.